Yo apoyo al MST porque es, para mí, el movimiento social más interesante que existe hoy en el mundo. He conocido y he hecho un libro sobre el movimiento de los sin tierras y veo un movimiento social que practica métodos democráticos, que promueve la participación igualitaria de la mujer, que se preocupa de la formación de sus cuadros, que está al frente de las luchas, que impira a muchos militantes, hombres y mujeres de distintas partes de América Latina y de otras partes del mundo. Les deseo una enorme suerte porque sé que están pasando una situación difícil. La reforma agraria hoy día tiene que ser renovada, tiene que buscarse otras formas. Y sé que ustedes están buscando que encontrarán la solución. Y recuerden a los compañeros y compañeras del MST que tienen la gran responsabilidad de seguir siendo esa luz que ilumina el camino de los movimientos sociales en América Latina y en el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.